Pues venga, pues vamos a continuar y entonces, mirad, básicamente hoy vamos a ver lo que es la... vamos a entrar ya poquito a poquito en lo que son los términos de marketing, ¿vale? Yo os digo que el curso a partir de ahora va a ir más por el punto de vista del marketing que por lo que es el tema de técnicas comerciales, fundamentalmente lo que haremos será para él, ¿vale? Entonces, acordaros el esquema que siempre hemos visto, hemos visto que hay una serie de determinantes que actúan sobre lo que es el marketing, que os explicaremos pero en una clase de todos, que es por ejemplo el mercado, lo que es la competencia, la demanda, el entorno legal, ¿vale? Y lo que es el comportamiento del consumidor. Y a partir de ahí, pues me interesa más que veamos lo que es las políticas de producto, es decir, pues bueno, ¿cuáles son las características del producto? Acordaros que decimos que el marketing tenía cuatro P's. Por una parte lo que es producto, lo que es precio, lo que es promoción y lo que es distribución, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es explicaros lo que es la política de producto y luego ya pasaremos a ver lo que es, pues bueno, casos prácticos para que digamos, pues bueno, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, es decir, así iremos pidiendo casos prácticos de empresas y todo lo que sea otro, ¿vale? Entonces, hoy por hoy vamos a ver lo que es el producto, ¿vale? Entonces decimos que, dice una iglesia aquel que al notar que da una rosa huele mejor, una cor concluye que hará una sopa mejor. Muy bien, entonces el producto, pues fijaos, el producto es lo primero que tiene que definir una empresa. Si tú te quieres dedicar a vender, ¿qué es lo primero que tienes que conocer? El producto. Yo os he dicho yo que es lo más importante a la hora de realizar unas ventas, pues sobre todo conocer el producto, ¿vale? Porque cuanto mayor conozcáis el producto, mayor será la seguridad que tendréis en el mensaje que transmitís, ¿vale? Pues decía, las ventas, lo vuelvo a repetir, tienen unas reglas muy básicas, hacer la entrevista con la persona que toma la decisión, conocer el producto para transmitir seguridad, descubrir lo que es la necesidad y hablarles de los argumentos que van destinados o dirigidos a esa necesidad, ¿vale? Entonces fijaros, ¿el producto qué es? Pues ¿qué es un producto? ¿Qué es este producto, por ejemplo? Un reloj. Pues un reloj fundamentalmente son dos cosas, por una parte tendremos la variable técnica, es decir, las características técnicas de este producto y las variables psicológicas. ¿Qué hacemos en el marketing? Pues en el marketing lo que hacemos es que fundamentalmente resaltamos las variables técnicas, pero le ponemos carga psicológica. Un azulejo de cualquier fábrica de cerámica y un azulejo de porcelanosa técnicamente son prácticamente iguales. De hecho hay muchas fábricas que lo que hacen es que trabajan para porcelanosa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí estamos hablando de muchas cosas. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando pues de marketing, de inversión, de que durante muchos años han vendido una imagen de lujo, han vendido una imagen de el poder que da o el estatus que da tener una determinada, ese determinado producto. En determinadas obras, por ejemplo, veréis que ponen el cartel de porcelanosa para venderlo más, para decir, no, no, y además esta es una obra de calidad. ¿Y cómo te lo demuestro? ¿Cómo te doy garantías? Colocando un cartel diciendo que esta obra va a llevar pues trámica de porcelanosa, ¿vale? Entonces, fundamentalmente en el marketing ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es dar valor al producto, ¿vale? Todo es marketing. Yo siempre digo que, por ejemplo, el sector cerámico es un libro de marketing abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo que es tan marketing es vender productos como es ahora a bajo coste. Y esto es decir, bueno, pues nuestra decisión de marketing es que vamos a competir en precio. Por ejemplo, pues Mercadona, que ha quitado todas las marcas, se ha ido a las marcas blancas y solamente vende productos de, digamos, de marca acelerada. Pues bueno, al final ha conseguido vender un 30% más, lo cual es tan bien. Y esa es una decisión de marketing. Como es lo mismo también en la decisión de marketing, pues coger y decir, pues bueno, hay productos donde fundamentalmente es marketing. Por ejemplo, que lo es, lo es un producto donde fundamentalmente lo que hacemos es que vendemos marca. Y todos los productos que venden marca, ¿qué característica tienen? Pues que fundamentalmente lo que muestran es la marca. Por ejemplo, si veis, por ejemplo, pues Tows, Tows que vende, Tows vende marca. Y todos sus productos van con la marca. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave? La clave está en enseñar la marca. ¿No? Dolce & Gabbana. Fijaros, todo este tipo de productos, digamos, de un estatus muy alto, lo que hacen es fundamentalmente lo que venden es la marca. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fijaros. Diferentes tipos de productos. Bueno, pues productos tenemos de todo tipo. Tenemos productos materiales y tenemos productos inmateriales. ¿Materiales cuáles son? Pues podemos hablar de los productos, fundamentalmente, que podemos tocar. Luego tenemos productos, ¿cómo? Tenemos productos, pues de los tres sectores industriales. Por ejemplo, agrícolas, ganaderos del mar, industriales. Tenemos productos por su destino. Y tenemos productos de consumo inmediato y productos de consumo duradero. ¿Vale? ¿Cuándo hablamos de un producto de consumo inmediato? Pues bueno, cuando es algo que prácticamente vamos a consumir inmediatamente. En cambio, ¿cuándo hablaremos de un producto de consumo duradero? Pues por ejemplo, sería un coche o sería una máquina de estudio. ¿Por qué es un producto de consumo? Pues sencillamente porque el que lo compra es el consumidor. ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues los productos industriales, el proceso de venta es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de que si nos dirigimos a una empresa, esa empresa, pues normalmente siempre va a tratar de, por lo menos, tres presupuestos, va a preguntarnos sobre las características técnicas, es una venta más racional que cuando nos dirigimos al consumidor final, que en definitiva compra el producto, ¿por qué? Por gustos, por preferencias, por muchísimas cosas. ¿Vale? Lo que tiene que el consumidor final no sea racional. Es decir que es un tratamiento un poquito distinto. Por ejemplo, tu producto, es un producto industrial que tú vendes a administradores, y los administradores lo normal es que aparecen varias posibilidades, y entonces buscan aquel que les parezca más interesante en función de precios y caridades. ¿Vale? Pues a lo mejor es más el capricho, se buscan más, pues mira, lo quiero en este sitio, quiero estas habitaciones, a lo mejor lo es más lógico, pero bueno, la gente mueve por comportamientos más irracionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué son productos industriales? Pues por ejemplo, edificios e instalaciones, bienes de equipo, pequeños equipos, materias primas y productos semielaborados, servicios industriales, todos esos van por esa línea. En cambio, por el tipo de comprados, pues tendríamos comprados por particulares, comprados por el Estado, comprados por instituciones, o comprados por las empresas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esto de aquí es lo primero que tenéis que plantearos cuando lleguéis a una empresa. ¿Cómo conocemos el producto? Pues el producto se conoce en función de la gama y de las líneas de producto. Entonces, ¿hablamos de qué? Pues mirad, si cogiéramos por ejemplo lo que es una empresa cerámica, pues diríamos, bueno, vamos a ordenarnos todos los productos de la empresa. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo haríamos de la siguiente forma. Primero que nada, primero que nada, buscaríamos lo que son las líneas. ¿Y qué es una línea? Pues una línea es sencillamente el conjunto de productos que tienen una característica común. ¿Por qué os digo que esto es lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis a una empresa? Porque fundamentalmente nos permitirá conocer lo que es todos los tipos de productos. Por ejemplo, en cerámica, ¿cuántas líneas de productos hay? Pues por ejemplo, puede haber. Lo que son los marmoleados. ¿Qué característica tienen? Que todos tienen lo que es, que son mármoles. Los rústicos. Todos aquellos que son de característica rústica. Las maderas, por ejemplo. Todos aquellos que tienen las características que son como si fueran parqueles. Las granillas, que son aquellos de puntitos, que son los que se venden siempre. De aquellos que en su lado lejos, que son un montón de puntitos por encima. ¿Vale? Y podríamos tener, pues bueno, los acerados, que son aquellos que parecen las aceras. Podríamos tener la línea por fin de porcelánico. Podríamos tener la línea de revestimiento. Es decir, fundamentalmente que todos los productos tienen una característica común. ¿Vale? Por ejemplo, mirad. Si cogemos, por ejemplo, lo que es Coca-Cola, tenemos. Bueno, líneas de productos de Coca-Cola. Pues tendríamos Coca-Cola. Segunda línea de productos, lo que es Panda. Tercera línea de productos de Coca-Cola, lo que es Platónica.